Este antiguo volcán, cubierto de nieves perpetuas, ofrece un panorama de bello contraste con la región intertropical que se extiende a sus faldas. Después de la conquista española, el pico ha tenido manifestaciones volcánicas en 1537, en 1545, en 1559, en 1566, en 1569, en 1613, en 1630 y en 1687. A partir de entonces, ha permanecido inactivo. Ya en la época de México Independiente, el pico fue explorado, aunque no escalado, por Enrique Galeotoni en 1839, y en 1848, fue escalado por primera vez por el alpinista francés Alejandro Doignón. En la segunda mitad del siglo XIX, fue explorado por numerosos científicos y estudiosos, entre los que destaca el botánico cordobés Hugo Fink, quien suministró numerosos datos sobre la flora del volcán. A fin de proteger la belleza natural de la región, el presidente Lázaro Cárdenas dispuso el 16 de diciembre de 1936, la creación de un parque nacional de 19.750 hectáreas, que engloba el cono volcánico y su área circundante, incluyendo parte de los municipios de Tlachichuca, Ciudad Cerdán, La Perla, Mariano Escobedo y Calcahualco, entre otros. El decreto entró en vigencia el 4 de enero de 1937. En la actualidad, se encuentra inactivo, pese a esporádicos episodios de actividad fumarólica. El tipo del cono, junto con su glaciar, se le considera como uno de los conos volcánicos más simétricos en el mundo. En el volcán, predomina el clima tropical húmedo con lluvias en verano o todo el año. El relieve en el noroeste incluye desde el tropical húmedo, con precipitación anual entre 2.000 y 3.000 milímetros cúbicos y temperaturas superiores a 20 grados centígrados, hasta el polar de alta montaña, en la cima siempre nevada del Citlaltépetl. En la parte serrana del volcán, se pueden encontrar diversos tipos de vegetación, como son el pino, el encino, cedro y oyamel, mientras que en la zona de neblina, se puede ver cafeto, palma y maguey. La vida animal también es variada y dependiendo de la altura, podemos encontrar desde liebre, ardilla, venado y cacomixle, hasta conejo, coyote o tlacuache. El Citlaltépetl divide las entidades federativas de Puebla y Veracruz. El Citlaltépetl divide las entidades federativas de Puebla y Veracruz.